Sí, a mí también me gusta esa canción. Oye, Michigan, ¿cuál es tu grupo preferido? Nos están mirando todas y solo hay una respuesta correcta. ¡Oh! ¡Levántate y brilla! ¡Son lo más! ¡Levántate y brilla! ¡Qué buenas! Yo no paraba de escucharlas en el colegio. ¿En serio? Sí, eran a brilli-brilli. ¿Qué pasa? ¡No! Hay que decir uno que les guste a ellas, no uno que nos deje mal. ¡Rápido, recupera todo lo que sabemos sobre música! ¿Alguna canción guay? Sí que nos sabremos, ¿no? ¡Triple Dental! ¡Vergüenza! ¡Apájate! Aquí tiene que haber algo, algo... ¡Estoy en ello, estoy en ello! ¡Algo guay, venga! ¡No, esa no! ¡No! ¡Esto es lo mejor que tenemos! ¡Todo jingles y música viejuna de papá! Pero ahora no te seguirán gustando el levántate y brilla, ¿no? A ver, que no cunda el pánico. ¿Qué hacemos? Si no nos gusta su música, no tenemos nada que ofrecerles. Y entonces nos descubrirán y quedaremos en evidencia. Llevo toda la vida esperando este momento. Oh, sí, me encantan levántate y brilla. ¡Me encantan levántate y brilla! ¡Avanzonad el brócoli! ¡Alegría! ¡Dame la mano! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Un abismo del sarcasmo! ¡Pueden llegar a medir kilómetros! ¡Huid del sarcabismo! ¿Sarcabismo? ¿En serio? Levántate y brilla es mi grupo favorito. Pero si le encanta, levántate y brilla. Hacen sus propias coreografías. Vale, alegría. Si no podemos seguir la corriente, no sabemos a dónde vamos. ¡Y si no sabemos a dónde vamos, no podemos seguir la corriente! ¡Es un bucle sin fin de tragedia y consecuencia! Oh, ¿podemos preguntar a esos de allí? Oh, sí, también. ¡Vaya suerte que hemos tenido de encontraros, chicos! ¡Vaya suerte que hemos tenido de encontraros, chicos! ¿Eh? ¡Por favor! ¡Necesitamos vuestra ayuda! ¡Necesitamos vuestra ayuda! ¿Pero qué les pasa a esos? Chicos, tenéis que tirar de encanto. ¡Hola! ¡Seguro que sois los mejores gruistas del mundo! ¡Wow! ¡Estos son idiotas! ¡Wow! ¡Estos son idiotas! ¡Uy, sí! ¡Levántate y brilla son lo más de lo más! Riley, ¿por qué lo dices así? Te encanta levántate y brilla. ¡Ah! ¡Hola, chicas! ¡No! ¿Por qué nuestras mejores amigas siempre quieren estar a nuestro lado? Venga, Riley, si hace nada fuimos a su concierto. Eh, ya, bueno, es verdad, pero... ¿Pero qué? Y lo pasamos genial. Grace, no nos estás ayudando. ¡Uy, sí! Nos lo pasamos súper genial, súper genial, súper genial. ¿Por qué no pueden dejarla en paz? ¿Y ahora qué hacemos, Alegría? Pues coger el camino largo, que es el mejor. ¡A mover esas piernas, Ida! ¡Vámonos!